Ingredientes. 4 potatoes, 6 eggs, salt, y olor. Luego, debes comenzar el fuego. Luego, debes poner un poco de olor en la pan. Luego, debes cortar las patatas en la pan. Cuando todos los patatas se cortan, debes ponerlos en la pan. Y no olvides de agregar un poco de sal. Debes mover las patatas mucho. Cuando los patatas están cocinando, debes ponerlos en una pan. Y los comienzan con sal. Cuando los patatas están listos, los mezclamos con los huevos. Con menos olor, poner la mezcla en la pan. Después de unos minutos, debes ponerlo alrededor. Para este paso, pese a un adulto por ayuda. Luego, poner el omelette en la pan. Después de esto, el omelette está listo. ¡Enjoya la comida! Gracias por ver el genauso, pato, se vaya a nos explotar. ¡Vamos a una pedaza! ¡Vamos a militar à Dios! ¡Los patatas Heavenly combate�ipo ! ¡! ¡Gracias por ver el vídeo! 군